¿Cuál es la actitud que usted tiene? Déjeme explicarle algo. El hecho es que usted sea funcionario. Usted puede decir que usted... No, 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 no es así. Usted está equivocado. Vamos a ver si nos respetamos. Usted no puede respetar a las personas que están trabajando. Pero la fuerza del respeto es él. No, no, es que usted no puede. Él no tiene que decir por qué yo no puedo hacer esa lucha. No puede, claro que tiene que protestar y parar a usted. Yo le estoy diciendo a usted. Puede protestar a usted. Yo le estoy diciendo a él que soy un policial. No importa. Dame su identificación. Pero la ayuda está. Usted no está por encima de la ley, funcionario. Pero yo no estoy violando ninguna ley. Bájeme la mano. Bájeme la mano. Pero yo no estoy violando ninguna ley. Bájeme la ley que yo estoy violando. Bájeme la mano. ¿Por qué no con permiso? Déjeme identificación. ¿Pero ella dónde está? Déjeme el permiso y su cédula. Venga, para que usted vea. No, permiso. Déjeme el permiso y la cédula. Usted no está por encima de la ley. Hay una resolución que está emitida. Usted no puede violarla. Usted no puede respetar a los ciudadanos. Usted no puede tampoco abusar a ciudadanos. Usted no puede respetar a las personas que están trabajando en la calle. Yo también estoy trabajando. Yo también estoy trabajando. Déjeme decirlo. Yo también estoy trabajando. Esa no es la forma, la actitud que usted tiene agresiva con los miembros que están trabajando. Porque usted sea el funcionario del gobierno. Le voy a demostrar que no es como usted quiere. Déjeme la cédula. Pero mire aquí, mire el permiso. La cédula. Mire el permiso. Venga acá, venga. ¿Cómo está usted? Venga adelante. Venga acá, venga. Venga acá, venga. Coja la cédula y identifíquelo. ¿Cómo está por encima de la ley? ¿Qué es lo que usted va a hacer conmigo? No, no, lo que va a hacer, lo que pasa es la actitud que usted tiene en Colombia. ¿Qué es lo que usted va a hacer conmigo? No, yo no voy a hacer, yo quiero hacer una suya para... Mire, ese es mi carnet de mi trabajo. Quiero lo hay detrás, no me lo hay. Vaya bien, ya. No, no, no. ¿Él no puede decir esta ropa de la lucha? No lo hay detrás de la lucha. No, no. Voy a esto conchegua que está. ¿Está al plato? ¿Y ese vehículo, ese vehículo, sabe hacer operaciones? Toda la persona no puede... ¿A qué me está haciendo nada? Sí, ese es mi trabajo. ¿Sí, esa es mi trabajo también? Sí, si hace rato. También porque es el doctor oficio. También porque yo ando legal. Yo ando legal. Yo ando legal. Yo ando legal. Se quiero ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, Dios mío, qué vergüenza.